¡Suscríbete al canal! Tu boca fresca y tus labios rojos, de tu belleza yo vivo preso, siempre llorando tus dulces besos Carita de luna, bonita como ninguna, carita de luna, a ti te encantó esta cumbia Eres tranquila, como la tarde, resplandeciente como mi valle Eres morena, como la noche, noche de luna, cumbia y de roche Cuando tu celo vea tus ojos, tu boca fresca y tus labios rojos, de tu belleza yo vivo preso, siempre llorando tus dulces besos Carita de luna, bonita como ninguna, carita de luna, a ti te encantó esta cumbia Música Carita de luna, bonita como ninguna, carita de luna, a ti te encantó esta cumbia Música 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 Música